You, you turn me, call me only tonight Le damos hasta la morning, 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 alright Tu piel es una droga que me deja soft fly Cuando me bailas sexy todo empieza a flotar, flotar Y dime donde, dime que ojo, dime donde tu te escondes Y le caigo en la noche pa confronte Pa meterte con presión como un resorte Por que un flow nadie lo tiene de este porte Apaga la luz, pone el pica porte Tanti yo te recorro de sur a norte Si te acercas tu mi cuerpo responde Y en mi cama formaremos un desorden Quiero escuchar como tú gritas mi nombre Y así mi aclo voy hundiendo tu marea Toda la noche esto es ser una odisea Quiero sentir como tu cuerpo perrea You, you turn me, call me only tonight Le damos hasta la morning, 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 alright Tu piel es una droga que me deja soft fly Cuando me bailas sexy todo empieza a flotar, flotar Me llevas hasta el cielo y me dejas volar Tu amor es un veneno que tengo que probar Pero no quiero morirme, solo experimentar Quedarme dentro tuyo y poder terminar Trae ese cuerpecito caribeño mamá Que lo sienta cucharita para poder gozar Que me diga al oído que quiere cabalgar Sus veces arriba mío yo la haré acabar Dígale a esos maleantes que me quieren matar Que la onda tiene el aguante para la hucha pisar Ninguno hasta la altura de este flow criminal Su canto es copiado no me puede engañar You turn me, call me only tonight Le damos hasta la morning, 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 alright Tu piel es una droga que me deja soft fly Cuando me bailas sexy todo empieza a flotar, flotar You turn me, call me only tonight Le damos hasta la morning, 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 alright Tu piel es una droga que me deja soft fly Cuando me bailas sexy todo empieza a flotar, flotar Elemental, like a mall, like a mall, like a mall Adam Black, a la casa, a la casa, a la casa, a la casa De la CIS, la lengua más rápida de aquí, pa' que lo mueva Y ya se puede � 的 tela van a flotar, flも La iguana, a la casa, a la casa, a la casa, ha la provision de distúr X